y arruinó la colonia por completo nosotros le trajimos la muerte que usted no ha llegado todavía no han podido verdad va entonces ni había chambrosa lilian que ustedes me tienen este pensionado y mire aquí estamos pero dijeron que lo mandara a llamar porque usted apenas le hablaba yo viene si es cierto te va a ir conmigo a ella le entregó el paquete no dijo la vieja tostada y está muriendo necesita que sea de una bolsa de leche nada recibieron sus paquetes porque ahí tenemos un mocoso estudiando quién sabe que estudia mire yo como no me hace falta lo que ya se están hartando macarrones le dan y yo macarrones no quiero una señora que apareció en facebook diciendo con esto no me alcanza cincuenta como quinientos dólares le estaba regalando ni quinientos ni mil ni alcanza y se le murió la otra señora que tenía igual que yo cual usted una que era malcriada cariño de dónde tanto ya está todo ya chambrosa usted no tenga porque no me dio ni una camisa el día del evento es que a ella le dije yo le llevaba cuando llamó la vieja chambrosa le lleva la camisa no dijo y nada no dijo pero ella no tiene nombre ah vaya mire esta muchacha le va a dejar su camisa mire yo tengo la mía ahí está no 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 lo voy a traer sin nombre sí sí vaya y la anda una también hombre está en la actividad y le dejo esto y la anda una sin nombre ah vaya pero aquí está en el pollo porque no hacen sopa aquí estoy no esto es tan falto pues sí vieja chambrosa nos va a ayudar nos va a ayudar pues usted es la encargada la vigilante de aquí de la de la comunidad que si ellos llegan a vender la lámina usted nos dicen nos vendieron la lámina así y nosotros la vamos a amenazar la gente le vamos a decir la vieja chambrosa va a ser nuestra representante aquí en el 4k y ella nos va a informar de todo y la que va a venir a linchar va a ser usted siempre pero me va a decir usted a quienes le va a traer la mano es que vamos a hacer un censo mire yo sé quienes han recibido y quienes no es que aquí no importa si han recibido o no porque esta ayuda es para todos los que se puedan entonces váyanse para donde no no es que no es para una familia allá es un gran familia vaya entonces es para todos es que es para toda la comunidad prácticamente y esta no es la más grande que la suya si yo creo que esta es de hombre no es ese pero si es de hombre y la suya es esa ah pues entonces puede cambiarla pues si bien chambrosa entonces mire y usted que presiones tiene acuérdense que usted tiene que ir a saltar en aquellos paramales jajajaja vaya entonces mire bien chambrosa la cosa sería así verdad los muchachos pasarían censando y ellos van a ver si es una docena o dos docenas que se le va a dar a cada familia otra vez ok eso primero segundo que después que se venga a repartir si usted se entera que vendieron la lámina nosotros le vamos a ir a ellos la vía chambrosa va a estar pendiente de todo lo que hagan con esa lámina y si nos dicen que la vendieron en una ayuda futura ustedes van a quedar fuera por tramposo así es que ya tienen que quedar afuera usted pues si porque ya le hicieron la primera vez en la segunda y la tercera por eso le digo que solo va a ser una oportunidad nomás esa gente que ya la vendió queda afuera es el hombre y quien ha dado la lámina a ellos usted y no el nano no se eres usted a dar lámina al hacer meño le trajeron cuatro docenas para que diablos quiere más lámina vaya y que la hizo ella hizo la casa vaya eso es lo bueno a la mamá de mi hermana le trajeron cuatro docenas jajajaja va a la vendida ajá pero que le dijo diga la hija dice no ella vive con el hijo Pero hoy dice que la quiere tanto a usted que quiere estar a la par suya y quiere hacer otra agua para que lado. No, si ella tiene necesidad de lámina porque el hijo se le ha endamado y el que quiere dama quiere casa, vea. Entonces ella, si uno de suegro sirve de estorbo de las nueras. Vaya, entonces le digo yo... Pues sí, yo sirvo de estorbo. Pero yo le dije yo que se quedara en ese cuartito. ¿Cuál cuartito usted? En ese cuartito. Cuarto, cuarto, o corredor, nomás. Ah, cuartito. Que no está terminado, pero yo le digo de arriba no te calle agua, hija. Azotada pone chirajos como yo los he puesto allá porque el chirajo he puesto. Para que el agua no pase. Pero yo le diré, camarón, que la gente que ya vendió... Mire, la canasta, la gente... ¿Usted se acuerda cuando? Sí, de Navidad. La primera vez usted ahí. Ajá. Vale, esa canasta, eso otro día la vendieron. Otro día. Les trajo la lámina. El nano. Ajá. Les trajo 100 pesos. El nano. Porque yo he ido con el nano a repartir el pisco. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas socas. Ajá. Mire, camarón. Esta colonia está llena de vivos, no de pan. Ajá. Mire allá la pobrecita. La pobrecita, aquella señora que dejamos parar. Aquel día, ¿cuál? Ajá. Un cerebro, un cerebro para pensar. Ajá. A ver si te tiro a vos. A ver si tiene muchas películas. Videos, videos. A ver si me de tanto las cosas de esos volantes, eso trae muchas películas. Sí, sí. Entonces uno tiene que hacer sus cosas. Sabiduría de arriba porque es la legal. Ajá. O sea, hoy sí ya se puede ir feliz y happy, happy. Ajá. Mire, pues, ahí que pusimos la camisa. Al rato que yo me confonga, ya voy a llegar. Vean si no me abren ese puerto. Esta señora me dieron a mí que haya vendido la camisa que le dio allá el día. Ajá. Usted se me calla, también se me graba. Así dicen que sí, todo lo les dieron, señor. Sí, pues, ya nos contaron. Mira, es que ya le dieron. Ah, pues, es cierto. Sí, no, yo les quiero que no. Bueno, entonces, niña Lilia, ¿en qué nos puede usted ayudar en esto? Pues, en esta causa. Es que usted me va a decir en qué puedo ayudar, en qué me necesito usted. Que sea metida. Y para abajo, el día que vengamos. Y que seamos chambrosos. Ajá, siempre. Que seamos chambrosos. Sí, siempre chambrosos. Pero, bueno, no vaya a sentarse atrás y me va a decir, pues, es que yo no quiero chambros. Porque usted me está retando y lo que no se está chambrosos. Y se viene a juntar. No, yo le voy a poner a usted enfrente para que le dicen a usted. Pero yo le voy a decir una foto, usted le va a decir. Total, que hembra de el chambros. El chambros, ya le dije. Sí, mucho. Me compone de dos. Sí. Uno que está relleno, el otro que está hablando. Es cierto. Y así. Y los demás que lo continuamos. ¿Sí? Y los del grupo que voy a hacer. Demetido. Ajá. Ajá. Va, entonces, señal, Lilian. Todos son las plagas, ve. A usted, como le digo, le necesitamos para amenazar a la gente de que usted va a estar pendiente de la lámina si la vendieron o no la vendieron. Así si la linchan la van a hinchar a usted. Nosotros no va a decir. Oiga bien. Ajá. Yo le puedo decir a la gente que la vendió. Y si usted le va a ir a dar, es su problema. Y yo no le digo a usted, Lilian, que cargue la lámina en la cabeza ofreciendo pliego por pliego. Va. Va. Trato hecho. Trato hecho. Se vino a buscar con una que... Pero eso sí, que sin chambre, va a decir la verdad. No porque le caiga mal. No. No, es que mire el camarón y la gente no me caiga mal. ¿Usted que le caiga mal a ellos? No. Es diferente. Es diferente. Es que mire el camarón, yo casi tengo un mes de estar champada aquí. ¿Enferma? Sí. Y no le digo que el día de mayo le caiga. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo le trae a los chambres ustedes de afuera? La hermana le trae todo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Páseme el COVID. Es un trato. Le paso el COVID. Páseme el COVID. Va. Ja, ja, ja. Vaya, entonces tenemos trato. ¿Cuándo va a ser eso? ya pronto primero usted me tiene que avisar a mi teléfono vaya a cualquiera porque fíjese de que si usted no me avisa a mí y cómo está haciendo con eso el aviento ya no hablar por la comunidad yo no hablo nada porque dice que allí no agradecemos donde bien yo sé que dios no desampara no hay punto desamparado dice la palabra aunque sea el año se van a acordar ustedes que yo me harto y me van a tener algo aunque sea el año porque ya se mató un año más este año de navidad no vinieron y ahorita como no te come mucho no necesitaba ahorita necesito dinero para ir desde médico desgraciado con los pistos mira cuánto le cobra cada vez allí voy a ágape no al hospital no 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 hombre como que se llama el ágape no uno que tiene un animal pintado de mar ay este como se llama ese veterinario es clínica y un restaurante que está invocando el mar a por dónde está este acajutla en acajutla a 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